Hola a todas, a todos y a todes, soy Jessica Tillo, autora del libro infantil La Recolectora de Recuerdos, que tuve la oportunidad y la alegría de compartir junto a los primeros lectores y lectoras en su biblioteca. En estos 165 años de aniversario de su colegio, reciban un caluroso y afectuoso saludo de mi parte y sigan con toda la alegría y la motivación siempre haciendo camino en estos lindos senderos del aprendizaje. Muchas felicidades para todas, todos y todes. Hola, le habla Facundo Ríos, escritor, autor del Trapecista que Olvidó Volar, el que ustedes ya conocen, y les quiero mandar un afectuoso saludo y muchos cariños en estos 165 años que cumplen. Son un gran colegio, una gran familia que valoran el arte, la cultura, el deporte y la buena educación. Así que, desde mi parte, un afectuoso abrazo y que vengan muchos años más. Hola, soy Elicura Chihuahilaf, poeta y oralitor. Este es un saludo para ustedes, que son el Colegio Alemán de Valparaíso, que estén disfrutando sus 165 aniversarios. Les envío un abrazo azul. Peu callar. Liebe Deutsche Schule Valparaíso, herzlichen Glückwunsch zum 165-jährigen Jubiläum, 165-Jahre Deutsche Schule Valparaíso. Mein Name ist Simon-André Klettke, ich bin Autor, Autor der Fantasy-Saga Sarania und hatte das Glück, meine Bücher vorzustellen, dieses Jahr in der Deutschen Schule Valparaíso. Und ich hoffe für die Zukunft, dass wir noch viele, viele weitere Aktivitäten zusammen machen werden. Alles, alles Gute zum Jubiläum.